Como les decía, como les venía diciendo, en esta clase de hoy, en esta clase de hoy, lunes 15 de junio, vamos a hablar acerca de los guarismos en el periodismo. Y para ello, con esa intención, vamos inmediatamente a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Mientras, comparto pantalla con todos ustedes. Gracias. 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 ¿Quién está viendo la pantalla? Es una cantidad. Es una cantidad. Pero la Real Academia también, también define a los guarismos como la expresión de cantidad compuesta de dos o más cifras. En resumidas cuentas, ¿de qué se trata los guarismos? Bueno, se trata de la escritura de números en el periodismo. A eso es a lo que se le denomina guarismos. Ahora bien, cuando vamos a escribir cifras, cuando vamos a escribir números en el periodismo, no podemos hacerlo como nos dé la gana. Ahora, tenemos que seguir una serie de reglas, una serie de normas que vamos a empezar a enumerar a continuación. La primera de ellas dice así. Se escriben con todas sus letras todas las cifras del 0 al 9, ambos inclusive. Las cantidades que puedan expresarse con dos números irán siempre en guarismos. Es decir, los números del 0 al 9 se escriben en letras, con letras. Mientras que del 10 en adelante, del 10 en adelante, se tienen que escribir con números. El ejemplo lo tienen allí en pantalla. Voy a responder una pregunta. Profe, ¿escribir números en números es un guarismo o solo implica escribir tanto en números como en letras? Escribir números en números es guarismo. Y la escritura de cifras en el periodismo, a eso también se le denomina guarismos. ¿De acuerdo? Eso es un guarismo. Escribir números en números y la escritura de cifras numéricas en el periodismo. Ok, voy con la primera regla, con la primera norma para repetirla. Se escriben con todas sus letras, todas las cifras del 0 al 9, ambos inclusive. Las cantidades que puedan expresarse con dos números, es decir, del 10 en adelante, siempre irán en guarismos, siempre irán en números. Luego, segunda regla. En las escrituras de cantidades en miles no deben mezclarse cifras y letras. No debe escribirse, por ejemplo, 154 mil personas. Lo correcto es escribir 154 puntos, tres ceros y luego personas. Esa es la manera adecuada de escribir cantidades en miles. Los millares, es decir, los miles, se indican con un punto, separando la unidad de mil, la decena de mil y la centena de mil, de la unidad, la decena y la centena con un simple punto. Repito, los millares, los miles, se indican con un punto, no con un espacio de separación en blanco, como recomienda la Real Academia Española. Para los millones, en el caso de los millones, no se emplearán los seis ceros correspondientes. Es decir, no ocurre lo que sí pasa en el caso de los miles. En el caso de los miles, debemos colocar los tres ceros o debemos colocar los números que correspondan a la unidad, la decena y la centena. Mientras que en el caso de los millones, no se usan los seis ceros correspondientes, sino la palabra millón. Las unidades de millón se escribirán con todas sus letras. Es decir, un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones. Todas esas expresiones se escribirán con letras. Mientras que las decenas, centenares o millares se escribirán parte con números y parte con letras. Por ejemplo, 30 millones de euros, 500 millones de bolívares. Como pueden ver en el ejemplo, el 30 está escrito en números, acompañado por la palabra millones. Luego, 500 millones, 500 está escrito en números, acompañado por la palabra millones. Si la cantidad de millón o de millones no es un múltiplo exacto, se escribe con todas sus cifras o se redondea con décimas o centésimas. Por ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro compró un millón 530 mil barriles de gasolina a Irán. En este caso no tenemos un múltiplo exacto, colocamos la cifra completa. Otra manera de resolver es escribiendo el régimen de Nicolás Maduro compró 1,53 millones de barriles de gasolina a Irán. En el segundo caso, como estamos redondeando, estamos utilizando décimas o centésimas, cambiamos el punto por una coma y en vez de colocar 1,53, colocamos 1,53. Esas son las primeras normas relacionadas con el empleo de guarismos en el periodismo, con la escritura de guarismos en el periodismo. Sin embargo, esas normas tienen tres excepciones que puntualizaremos enseguida. La primera, en las relaciones de cifras, en las que unas deban escribirse en letras y otras con guarismos, se optará por ponerlas a todas con números. Ejemplo, tres ministros, 45 senadores y 100 diputados. Según las reglas anteriores, tres ministros debería escribirse todo con letras, es decir, tres en letras y, por supuesto, ministros en letras. Entonces, como hay una excepción a la norma que nos dice que en las relaciones de cifras, en las que unas deban escribirse en letras y otras con guarismos, finalmente escribiremos todas con guarismos, con números, entonces debemos terminar escribiendo tal cual se indica en el ejemplo. Tres ministros en números y luego 45 senadores y 100 diputados. Según la excepción a la norma, las cantidades aproximadas, así como las frases ya hechas o literarias, se escriben todas con sus letras. Cuando estamos hablando de frases hechas, de frases literarias, como cantar las 40, como una y mil veces, en esos casos no vamos a escribir los guarismos siguiendo las reglas que ya hemos estudiado, sino que vamos a escribir las cifras, las cantidades única y exclusivamente con letras. Tercera excepción a la norma, los números quebrados, los números quebrados, se escriben siempre con todas sus letras, salvo en las tablas o cuadros estadísticos. Por ejemplo, dos tercios, tres quintos, un octavo. Cuando ustedes estén escribiendo números quebrados en el texto de la noticia, en esa circunstancia y solo en esa circunstancia, deberán escribir ese número quebrado siempre en letras. Ahora bien, si ese número quebrado forma parte de una tabla, de un gráfico o de una infografía, en ese caso, el número quebrado deberá escribirse, tal cual, en número. Bien, seguimos hablando acerca del uso de los guarismos en el periodismo. Se emplearán guarismos en los siguientes casos. Primero, los días del mes, salvo que se trate de una fecha histórica o de un nombre propio, como por ejemplo, primero de mayo. El resto, los días del mes, se indican con números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco de junio, de marzo, de abril, se escriben con guarismos. Por supuesto, 23, 24, 25, 30 también se escribirán con guarismos, con números. Luego, la numeración de los apartamentos, pisos o habitaciones se indican con guarismos. Piso 2, habitación 201, apartamento 8D. Los años, 1810, 1995, 2020, 2021, los años se indican con números. Se expresan con números. Es importante acotar que en el caso de los años, los miles, para indicar los miles, no es preciso. De hecho, es un error utilizar el punto. Entonces, en el caso de los años, el mil no va a ir separado del resto de la cifra con un punto. Es decir, no se va a escribir 1.810, 1.995. No, se escribe la cifra completa sin el punto. También se emplearán guarismos cuando estemos hablando de cifras decimales. 3,50 centímetros, 12,5 toneladas. Insisto, al tratarse de décimas, de centésimas, utilizaremos la coma. Cuando escribamos décimas o centésimas, siempre utilizaremos la coma. ¿Para qué? Para separar la unidad de esas décimas o centésimas. Luego, los porcentajes. Los porcentajes deben escribirse en números, en guarismos, con su correspondiente signo matemático unido al último número. Es decir, que si yo voy a escribir 16%, debo colocar 16 y enseguida el símbolo del porcentaje sin separar el 16 del símbolo. Los nombres de los productos industriales, como por ejemplo, Peugeot 207 o Cámara Canon APS-5, van a escribirse con guarismos. Van a escribirse con números. Luego, también se emplearán guarismos en los números de unidades militares, como Regimiento de Infantería Negro Primero Número 10. En ese caso, se escribe la cifra en números. Los números de puntos kilométricos, pero no necesariamente las distancias en kilómetros, se escriben con guarismos. Es decir, si ustedes están hablando de un punto kilométrico, como por ejemplo, el kilómetro 6 de la autopista Caracas-La Guaira, o el kilómetro 10 de la carretera hacia El Junquito, en ese momento, ustedes tienen que escribir kilómetro 6 o kilómetro 10 en números. Tienen que expresar esa cifra en números. Por el contrario, si ustedes están hablando de una distancia, como por ejemplo, el accidente ocurrió a 6 kilómetros de la capital, en ese momento, el número 6 tiene que escribirse en letras. Evidentemente, si estuviésemos hablando de 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, tendríamos que expresar esa cifra en números. Pero como en este caso el 6 es un número inferior a 10, aplicamos la primera regla. Del 0 al 9 se escribe en letras y del 10 en adelante se escribe en números. Repito la regla. Los números de puntos kilométricos se escriben utilizando guarismos. No ocurre así cuando estemos hablando de distancias en kilómetros. Se emplearán guarismos en los calibres de las armas. Por ejemplo, una pistola automática calibre 9 milímetros. Milímetros se escribe con ambas letras en minúsculas, sin punto al final. Y esa misma regla aplicará para la escritura de centímetros, para la escritura de kilómetros, para la escritura, por ejemplo, de kilogramos. Se escribirán todas estas abreviaturas con ambas letras en minúsculas y sin puntos al final. En el caso de centímetros o de kilogramos, muchos de ustedes seguramente escribirán CMS o KGS. Eso está mal. Porque ni siquiera cuando estamos hablando de centímetros en plural o de kilogramos en plural, tenemos que utilizar la letra S. Siempre, 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 estemos utilizando, estemos hablando de centímetro o de centímetros, de kilogramo o de kilogramos. Siempre abreviaremos CMKG sin utilizar esa S al final. Luego, los números en los nombres de barcos, aviones, misiles o naves espaciales también se tienen que escribir utilizando guarismos. Por ejemplo, el Queen Elizabeth II, el barco, la embarcación Queen Elizabeth II, se escribe S2 con guarismos. El Boeing 737 MAX, S737, se utiliza o se escribe usando guarismos. El avión caza Raptor F-22, allí utilizamos guarismos. Se emplearán guarismos en los grados y minutos de latitud y longitud. Por ejemplo, se ubica a 10 grados de latitud norte. Es importante acotar que cuando estamos hablando de latitud y longitud, en el caso del periodismo, en el caso de la redacción periodística, no vamos a utilizar la letra voladita para indicar que se trata de grados. No vamos a utilizar la comilla simple o la comilla doble para indicar los minutos y los segundos. Simplemente escribimos el número. Gracias. A ver si podemos recuperar la conexión. A ver, por favor, indíquenme. Sí. Logran ver la pantalla que les estoy compartiendo. Ok, perfecto. Entonces, voy a retomar en el punto en el que nos quedamos hace un momento, que era el siguiente. Se emplearán guarismos en los casos de los tantos o cilindradas de las competencias deportivas y también en los resultados. Ejemplo. Aunque polémico, el partido finalizó 2 a 0 a favor de la Selección Nacional de Venezuela. Seguramente ustedes habrán visto en muchas noticias que los resultados se colocan 2 o suelen colocar los 2 guioncitos 0. Según el manual de estilo del Nacional, esa no es la manera correcta de escribir un resultado. La manera correcta de escribir un resultado es la que están apreciando en pantalla. 2 a 0, 3 a 2, 5 a 1, ¿de acuerdo? Esa es la manera correcta de escribir el resultado. Hay ciertas excepciones como en el caso del tenis. Por ejemplo, en el tenis cuando hablamos de que Roger Federer le ganó a Rafa Nadal, no sé, con parciales de 6-3, 4-3, por poner un ejemplo. Yo la verdad es que conozco muy poco de tenis. En ese caso, sí vamos a separar el resultado con un guioncito. Pero de resto, cuando se trata de competiciones deportivas como, qué sé yo, fútbol, fútbol americano, béisbol, fútbol sala, en ese tipo de ocasiones escribiremos el resultado tal cual lo están viendo ustedes en pantalla en este momento. A ver, por aquí María André dice, se me poteó la compu. Yo asumo que cuando María André dice eso es porque su computadora hizo kaput. No te preocupes, María André, la mía está a punto, a punto, a punto de hacer exactamente lo mismo y por eso es que estoy tratando de dar esta clase de la manera más rápida posible para que ustedes no se queden sin ver el contenido que tienen que ver como parte del programa semestral. Bien, voy a reiterar una vez más la regla, sí, la regla, la norma que tienen en pantalla. En el caso de la numeración romana, la numeración romana se empleará en el nombre de los reyes o papas y también para indicar los siglos, ejemplo, su majestad, el rey Felipe VI o Francisco visitó al papa emérito Benedicto XVI. Ahora, cuando estamos en presencia de caracteres que van volados, de caracteres que usan la voladita, pero también cuando estamos en presencia de compuestos a pie de renglón, tanto el carácter volado como los compuestos a pie de renglón se van a escribir pegados, pegados al número. Por ejemplo, trigésimo aniversario, se escribe 30 voladita y luego aniversario. En el caso de H2O, se escribe todo junto, H2O, sin separación entre las letras y el número. Vamos a seguir avanzando, vamos a avanzar lo más rápido posible. No es aconsejable utilizar el plural los 30, los 40, los 30, los 40, los 40. Para designar a las décadas, tampoco es aconsejable utilizar la expresión los años 80. La manera adecuada de escribir el nombre de las décadas es tal cual lo ven en la segunda parte, en el segundo punto, la década de los 30 o durante los años 30, así con todas sus letras. Repito, no se debe escribir los 30 o los 40, los 30 o los 40, tampoco escribir, por ejemplo, 30 en números y agregar una S al final, tampoco 30 en números con una apóstrofe antes, mucho menos es aconsejable escribir la década de 1930. Las décadas se deben escribir indicando el número de la década completo en letras. Los números siempre se separan con un punto y coma para evitar confundirlos con decimales. Es decir, si usted tiene que hablar de que se recibieron premios por 600 mil, 450 mil, 150 mil bolívares respectivamente, las cifras las vamos a separar con un punto y coma, no con una coma porque corremos el riesgo de confundir los números con decimales. Los números siempre se separan con punto y coma para evitar confundirlos con decimales. Cuando tenemos una relación de números, vamos a utilizar punto y coma. Sin embargo, si hay palabras entre los números, será suficiente usar la coma. En el caso de las horas, desde la medianoche hasta el mediodía siguiente, las horas se contarán de 12 a 12 con la acotación AM sin signos de puntuación. Por ejemplo, el estado de sitio inició a las 12 am de este lunes y se extenderá por 8 horas hasta las 8 am. Ahora, desde el mediodía y hasta la medianoche siguiente, las horas se contarán de 12 a 12 con la acotación PM sin signo de puntuación. Ejemplo, el concierto de unas 3 horas de duración comenzó a las 4 pm y se extendió hasta las 7 pm. Las horas y los minutos estarán separadas por dos puntos. Estarán separados por dos puntos. Los dos puntos se emplearán también para indicar los segundos. Por ejemplo, cuando tenemos un tiempo mucho más preciso, una hora mucho más precisa, el lanzamiento del transportador se produjo en plena madrugada a la 1 y 26 con 28, es decir, a la 1 de la madrugada con 26 minutos y 28 segundos, separaremos la hora de los minutos con dos puntos y los minutos de los segundos con dos puntos. Y evidentemente, como se produjo entre las 12 de la medianoche y las 12 del mediodía, utilizamos la expresión AM sin puntos. Toda referencia a una hora de otro país debe ser especificada. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está escribiendo sobre un evento que va a ocurrir en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, costa oeste de Estados Unidos o, por ejemplo, en Europa, y usted hace referencia a la hora de ese evento, si esa hora es la hora local del país en el que está ocurriendo el evento o en el que va a ocurrir el evento, ustedes tienen que hacer la aclaratoria de que se trata de la hora local de ese país. Ejemplo, el presidente francés Valéry Giscard-Déthain hizo el anuncio este lunes a las 10 de la mañana hora de Francia, entre paréntesis. También vale decir, entre paréntesis, hora local de Francia. En los tiempos de las competencias deportivas se utilizarán un número y una letra para indicar si se trata de horas, minutos o segundos y no habrá ninguna puntuación. También es aconsejable escribir el número acompañado por las palabras horas, minutos y segundos. El ejemplo lo tienen allí en la pantalla. Las monedas extranjeras se convertirán en su equivalente, en la moneda venezolana, eso ya se los había adelantado, y luego los pesos y medidas se convertirán al sistema métrico decimal, eso también se los había adelantado. La norma anterior tiene una excepción y es que se mantendrán los pesos y medidas distintas al sistema métrico decimal cuando se trate de deportes. Única y exclusivamente cuando se trate de deportes, podremos hablar, por ejemplo, de yardas en el fútbol americano y de libras en el boxeo. Bien. Se indicará la cantidad de años en números seguida de la expresión años de edad. No se colocará la cifra de años entre paréntesis luego del hombre. Es decir, que siempre vamos a tener que escribir de esta forma. La víctima de 32 años de edad recibió 5 impactos de bala. O, por ejemplo, a sus 94 años de edad, la reina Isabel II es la actual monarca de Reino Unido. Se llamará bebé a toda persona de un año de edad o menos. Niño o niña a la persona comprendida entre 1 y 12 años de edad. Joven a la persona mayor de 13 y menor de 18 años de edad. Adulto o simplemente hombre o mujer a la persona mayor de 18 años de edad. A partir de los 80 años, de los 80 años en adelante, se puede utilizar el término anciana o anciano, aunque es preferible emplear eufemismos. De esta manera, hemos llegado al final, al final de las reglas que tienen que ver con la escritura de los guarismos en el periodismo. No, yo me voy a permitir finalizar esta grabación y también finalizar esta reunión. Les doy las gracias por haberme acompañado. Me despido hasta el próximo lunes y me quedo con las personas que se deben quedar conmigo para recuperar la evaluación práctica de la semana pasada. Chao. Chao. Gracias.